Para romper con ese tópico de que no sabemos valorar lo que tenemos, la Asociación Cultural Aires de Córdoba no deja de trabajar. Lleva ya muchísimos años en esa ardua tarea de reconocer la grandeza que tiene nuestra ciudad, su potencial artístico, cultural y también su universalidad. Tenemos hoy con nosotros a Francisco Arenas, que es presidente de esta asociación. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Francisco, la labor, hace tiempo estabas con nosotros, con ese 150 número de la revista, ¿verdad? Con ese aniversario tan especial, muchísimos años cuidando de nuestro patrimonio y recordándonos la gran ciudad que tenemos. Por supuesto, esa es fundamentalmente la labor que venimos desarrollando desde hace ya casi dos décadas. Y bueno, lo hacemos como buenos cordobeses que nos sentimos, porque nos gusta lo que hacemos, porque disfrutamos con ello y porque creemos que también estamos realizando una labor interesante, una labor social por nuestra tierra, poniendo en valor todas esas cualidades, todos esos elementos que conforman la cultura cordobesa y que a veces los mismos cordobeses no conocemos adecuadamente y precisamente, como has dicho, si no se conocen, pues no se valoran adecuadamente o suficientemente. Y de ahí que tengamos en la sala aires, que yo creo que es un paradigma de todo esto que estamos diciendo, es una buena materialización de esa necesidad de poner en común esa confluencia entre el arte en Córdoba y el del resto del mundo, casi diríamos, porque cada vez nos encontramos a más artistas que traspasan nuestras fronteras. En concreto, podemos decir que ahora mismo tenemos programado hasta 2013 y cada vez que consultamos la web vemos que avanzáis sin parar, un trabajo, vamos, increíble, que además cuenta con muchísimo apoyo, demuestra que la gente se implica con la asociación. Sí, sí, por supuesto, además que una de las premisas bajo las que surgió el proyecto Salaire fue tener una vocación no solamente a nivel local, sino intentar que nuestros artistas salieran de Córdoba y también traer artistas de fuera hacia nuestra ciudad, para ver esas propuestas que hacían en otros lugares. Entonces, realmente, como te digo, la Salaire nació con vocación internacional y muchos de esos eventos que nosotros organizamos continuamente, pues tienen precisamente la participación y la colaboración de artistas y entidades de fuera de Córdoba, de fuera de España y a una manera también de intentar colocar el nombre de Córdoba en otros lugares muy lejanos para que también, de alguna forma, puedan participar en otros lugares también de lo que es la esencia de nuestra tierra. Y un gran ejemplo lo tenemos en estos días con esa segunda bienal en microformato, que es una exposición colectiva internacional y también multidisciplinar, ¿verdad?, porque se aúna el grabado, la pintura, tenemos un encuentro de varias artes plásticas y tenemos un encuentro de autores de muchas partes. Sí, hace dos años fue un experimento que se nos ocurrió hacer, más que nada porque veíamos que había la necesidad de, por parte de muchos artistas, la pretensión de querer exponer en colectivas, pero claro, veíamos que había la limitación de espacio, porque las salas aires no las podíamos agrandar para poder acoger todas esas propuestas que nos venían desde tantos lugares. Entonces dijimos que una posible solución era, ya que no podíamos agrandar el tamaño de la galería, reducir el tamaño de la obra y eso también, de alguna forma, iba a beneficiar la participación de artistas que estaban en puntos muy lejanos del planeta, porque claro, no es lo mismo mandar una obra de 100% que mandar una obra de 20x20, como es el microformato que nosotros elegimos para este evento, que prácticamente se manda casi a veces en una carta, puedes mandar una obra de ese tamaño con esas características. Entonces, ya te digo, hace dos años surgió como un experimento, como una iniciativa que íbamos a ver cómo salía y nos llevamos la sorpresa de que nos superó totalmente todas las expectativas que teníamos y fue, la verdad, quedamos muy contentos, fue un éxito de participación y sobre todo en cuanto a la calidad de las obras presentadas. Después de dos años, pues lo hemos vuelto a hacer, hemos vuelto a lanzar la convocatoria y prácticamente los números se han repetido respecto a aquella primera edición de la Bienal. Han sido, pues casi un centenar de obras las que participan, de 52 artistas diferentes y además hay 12 países del mundo representados. Entonces, creemos que el evento ha tenido una buena aceptación, una buena acogida por parte de la comunidad artística y lo inauguramos el viernes y se puede ver perfectamente que ha quedado la galería muy bien en cuanto a la calidad de esa obra y sobre todo porque todas esas obras se han realizado prácticamente por todos los artistas expresamente para la ocasión, porque el tener obras justamente de 20 por 20, que era, digamos, la restricción que nosotros hemos puesto, la única condición real que se ha puesto es que no superaran ni fueran inferiores a esa medida. Entonces, claro, el ver la galería con toda la obra igual en cuanto a formato, pero sin embargo muy diferente en cuanto a temática, en cuanto a estilo, en cuanto a técnica y eso es precisamente ese carácter multidimensional que le hemos intentado dar a esta exposición y sobre todo en la que están representadas obras dentro de lo que es pintura, grabado, fotografía y todas las disciplinas que cada artista ha propuesto. Incluso tenemos escultura también, ¿verdad? Sí, tenemos incluso una pequeña escultura que la condición era de que no superase los 20 por 20 por 20, en este caso son tres dimensiones las que se puso como restricción. Interesantísima esta mirada poliédrica casi, ¿verdad?, del panorama artístico actual y además exclusiva, ¿no?, teniendo en cuenta que los autores se han preocupado de crear expresamente para la Sala Aires, para esta colección, que estará abierta al público hasta el próximo 10 de abril. Efectivamente. Así que tendremos tiempo todavía, tenemos la Semana Santa de por medio, que también es espacio para muchas personas de más ocio, de más tiempo y además supongo que habréis tenido en cuenta, como siempre, el encuentro, el contraste entre diferentes técnicas y entre diferentes miradas, ¿no? Sí, por supuesto, y además, como bien has dicho antes, los artistas se han esforzado en preparar una obra expresamente para la ocasión y eso es que hemos querido también premiarlo de alguna manera y hemos convertido la exposición en un pequeño concurso y se han establecido tres premios, un primer premio, un segundo y un tercer premio. Son premios honoríficos, pero es una manera también de motivar a que esas obras que presentaban cada artista, pues que hicieran lo mejor que pudieran dentro del trabajo que cada cual suele realizar habitualmente y aparte, bueno, pues se han establecido cinco menciones de honor y hemos querido también involucrar al público, al igual que hicimos en la primera edición, para que también el público cordobés vote, participe y elija cuál es la obra que más les gusta. Entonces, se ha establecido un premio del público, con lo cual hemos convertido esta exposición colectiva en un pequeño concurso que yo creo que le da un aliciente adicional y también una forma de motivar y premiar ese esfuerzo y ese trabajo que han desarrollado tantos artistas para esta ocasión. Además, esa interactividad con las personas que pasean por las salas de una galería de alguna manera puede fomentar esta actividad, porque tenemos asociado muy habitualmente, por desgracia, visitar un museo, visitar una exposición con una actividad, digamos, aburrida, con algo, y no es para nada esto, de hecho, lo hemos repetido aquí, en bastantes ocasiones lo hemos dicho, que como se contempla una obra realmente in situ, no la podemos ver por mucha calidad que tenga la fotografía o la imagen. Desde aquí podemos transmitir, digamos, una idea, pero no deja de ser distinto a la experiencia de contemplarla tan cerca, a unos centímetros. Por supuesto, nosotros hemos defendido siempre que hay una serie, en fin, hemos defendido todas las cosas de nuestra tierra, las costumbres tradicionales y locales que tenemos, que tan positivas son y que tanto nos hacen disfrutar, como pueden ser, no sé, pues tenemos nuestras cruces, nuestros patios, las ferias, y todos los eventos que se realizan en Córdoba creemos que son muy positivos y muy buenos para la ciudadanía. Pero también entendemos que hay otras formas de ocio alternativo con las que también se disfruta, con las que también se puede uno dar una alegría a esos ratos de ocio que tenemos, como pueden ser, pues, un recital poético, como puede ser la presentación de un libro o el visitar una galería de arte. Eso es algo que hemos ido trabajando durante todos estos años. Hemos intentado también hacerlo llegar a los más pequeños, para que, mediante convenios con algunos colegios de Córdoba, pues, para que los alumnos puedan visitar nuestro espacio. Muchas veces, la visita de esos colegios, de esos niños, era la primera vez que visitaban una galería de arte y, de alguna manera, queda esa impronta en su retina. Y, posiblemente, pues, si vamos intentando mentalizar y dar a conocer lo que supone el disfrute en una galería de arte desde los más pequeños, pues, creemos que es una labor que es sembrar, al fin y al cabo. Claro, espectadores con criterio, además. Efectivamente, porque estas cosas, pues, hay que educarlas y enseñarlas, pues, desde las más tempranas edades. Luego, también, el tener una obra delante, no es lo mismo, evidentemente, pues, que verla en un libro o que verla en una fotografía o, incluso, en la televisión. Se disfruta mucho más cuando tiene la obra delante y, sobre todo, cuando está en un recinto que está expresamente preparado y acondicionado para la exposición de obras de arte, como es una galería, como la Sala Aires, ¿no? Desgraciadamente, en Córdoba, debido a la crisis, pues, han desaparecido, como sabemos, algunas buenas galerías de arte que teníamos en Córdoba. No eran muchas las que había, desgraciadamente. Y no son muchos los espacios realmente acondicionados para que los artistas puedan exponer su obra y darla a conocer y mostrarla, mostrar el resultado de sus trabajos. En este sentido, pues, también, todos sabemos que hay muchos espacios que, aunque no estén expresamente acondicionados, están también haciendo una valiosa labor, como son los bares, algunas cafeterías, algunos hoteles y algunos espacios que, de alguna forma, también conjugan su oferta hostelera con la exposición o la difusión de la cultura, exposición. Y le dan la oportunidad a algunos artistas para que puedan mostrar su obra. Pero, claro, qué duda cabe que un espacio que está expresamente acondicionado como de manera profesional, pues, siempre es una ventaja para todos los artistas que pasan por ese lugar. Y eso es un poco lo que nosotros queremos reivindicar de Desalaires, que hacen falta en la ciudad espacios de este tipo, dar la oportunidad y concienciar a la ciudadanía, pues, para que surjan y para que apoyen, pues, las galerías de arte de Córdoba, porque, ya te digo, por desgracia, no son muchas las que existen en la ciudad. Y, además, el mantenerla siempre cuesta un gran trabajo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Por eso tan exitosa la fórmula de Arte para Cuatro, que este año ya ha tenido varias entregas y se está convirtiendo en un referente. Decimos Arte para Cuatro y ya sabemos que estamos hablando de la Sala Aires y todos vamos corriendo a ver, a disfrutar de las nuevas propuestas que, además, nos llegan de diferentes partes de España. De otra manera, no podríamos, no tendríamos acceso a ver estas obras. Claro, el fundamento de Arte para Cuatro es, precisamente, el intentar aprovechar al máximo el espacio del cual nosotros disponemos. ¿Qué ocurre? Que no hay más fechas al año que las que hay para poder exponer. Entonces, estamos intentando desviar lo que son exposiciones individuales hacia lo que son exposiciones colectivas, porque, de alguna forma, también está dando la oportunidad, que sean muchos más artistas los que tengan la oportunidad de poder mostrar sus trabajos. En el caso de la Bienal, en microformato, pues, digamos, esta filosofía es llevada al extremo, ¿no? Claro. Porque son casi un centenar de obras en una galería de arte en la que, normalmente, pues, viene a haber unas 20, 25 obras de tamaño medio. Claro. Entonces, pero estamos consiguiendo, pues, que en lugar de que sean un solo artista, pues, que sean más de 50 los que están exponiendo. Y, entonces, la fórmula de Arte para Cuatro, pues, se basa un poco en esa misma filosofía, que sean cuatro artistas los que compartan en un momento dado la galería, los que en un momento dado puedan también presentar sus propuestas. Y, además, también, en los tiempos que corren, pues, para un artista individualmente le cuesta mucho más trabajo realizar 20 o 30 obras para poder exponerlas en una individual, porque también ese es uno de los problemas a los que se están enfrentando muchos artistas en la actualidad y es que les cuesta mucho trabajo salir de esas obras que van creando. En tiempos de bonanza económica, un artista, a medida que va pintando, pues, también va vendiendo y eso también, de alguna forma, revierte para que pueda, económicamente, mantener esa labor que realiza. Pero ahora cuesta mucho más trabajo vender. El arte no es una excepción en todo lo que es la actividad económica, donde todos los comerciantes y empresarios venden menos, pues, también a los pintores les cuesta mucho trabajo, mucho más trabajo vender ahora su obra. Entonces, pues, no es lo mismo arriesgar y tener que hacer 30 obras para una individual que a lo mejor presentar 8 o 10 obras junto con otros 4 artistas que también realizan otras 8 o 10 obras. Y es una forma también de que compartan gastos, de que compartan riesgos y también compartan espacios y, de alguna forma, también les damos la oportunidad a 4 artistas, pues, de una vez. Claro. Y, aún así, sin olvidar, las colecciones que deben ser presentadas a título individual, como, por ejemplo, la que tendría lugar justo después de la Bienal, a partir del día 13 de abril, entraría Manuel Pacheco, sevillano. Sí. Tendríamos una exposición individual que sería un poco una gotita en ese océano de diversidad, pero, bueno, también está bien el cambio, ¿no? Sí, Manuel Pacheco es un gran artista, un artista muy consagrado, que lleva muchísimos años dedicado a la pintura, es catedrático de dibujo en la Universidad de Sevilla y que creemos que va a ser una propuesta muy interesante para nuestra ciudad, sobre todo por la temática que va a presentar, que está todo en relación al mundo del caballo. Además, él quiere hacer un homenaje a la ciudad de Córdoba porque fue el origen, y además eso lo explicamos en el próximo número de la revista Aira de Córdoba, de que la raza de caballo español, la pura raza española, pues tuvo su origen en Córdoba, precisamente en las caballerizas reales de nuestra ciudad. Entonces, pues todo eso lo va a explicar y lo va a presentar en una exposición dedicada, pues, como te digo, íntegramente al mundo del caballo, y yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo para conocer la historia de la pura raza española, ver la propuesta que este hombre nos trae y también valorar lo que ha significado la ciudad de Córdoba en este tema tan apasionante como es el caballo y también la historia que tiene ese edificio emblemático que tenemos en nuestra ciudad, que a veces no es tan conocido como debiera, como son las caballerizas reales. Es una de las grandes ilusiones y de los grandes objetivos de Córdoba Ecuestre, recordar el inicio de esta historia que por mandato del rey este caballo tenía que nacer en Córdoba, por algo sería, ¿no? Efectivamente, pues eso es precisamente lo que tratamos de reivindicar una vez más en esta exposición individual que nos presenta el sevillano Manuel Pachico. Muy bien, bueno, dejando a un lado la sala Aires y solo de momento, porque nos despediremos con las imágenes de la galería, queremos también hablar de este nuevo número de Aires de Córdoba, tuvimos la suerte de tenerte aquí para el sentidísimo, emotivo número 150, ya hemos traspasado esa barrera, seguimos imparables, con mucha energía y nos encontramos con una revista que sigue reivindicando, decíamos, pues la cultura cordobesa en todos los ámbitos, tanto el gastronómico, ¿verdad?, con ese postre de la abuela o ese plato de carne, por otro lado tenemos también los artículos acostumbrados de regambre histórica, curiosidades de la ciudad, que yo creo que son apasionantes, y para empezar tú abres con un editorial en el que reflexionas en algo que a mí lo que me deja de alguna manera es ese sentimiento de, como se quiere tanto la tierra, duelen mucho, ¿no?, ciertas injusticias o ciertas situaciones, ¿no?, en presupuestos. Sí, por supuesto, nosotros, la revista, uno de los objetivos, por supuesto, es la difusión de la cultura, difundir todo aquello que de alguna manera involucra a nuestra ciudad y al patrimonio, a las costumbres, a las tradiciones de nuestra tierra, para ponerla en valor, e intentar transmitir a los ciudadanos cosas que no saben, pero que también tenemos otro objetivo, que es también el de ser críticos, siempre hemos defendido una crítica constructiva, una crítica fundamentada en hechos, y lógicamente siempre una crítica con alternativas, ¿no?, porque creemos que lo importante no es el hecho de criticar, sino que la crítica sirva para mejorar, y es lo que nosotros buscamos siempre con nuestra publicación. Entonces, claro, sí, hemos un poco reflejado por las palabras de nuestro alcalde en relación al tema de los presupuestos que se habían dejado de invertir en nuestra ciudad en los últimos cuatro años, son unas cifras que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque veíamos que era un porcentaje muy grande de esos presupuestos que tenían que haberse dedicado a nuestra tierra, y hemos querido hacer una pequeña reflexión en conjunto de lo que podría haber significado la diferencia entre lo que se ha dejado de invertir y lo que se podría haber invertido, y cómo eso podría haber repercutido en nuestra economía, en nuestra, digamos, diezmada economía, y lógicamente posiblemente hubiera tenido, de alguna manera, un reflejo en la tasa de paro que por desgracia tenemos en Córdoba, y que de alguna manera tendría que haber influido, el haber tenido esa cantidad tan grande, creo que estábamos hablando en torno a unos 1700 millones de euros, eso es mucho dinero, y entonces nos llamó mucho la atención, por eso hemos querido también de alguna forma recalcarlo, independientemente ya de cualquier partidismo, o sea, aquí nosotros, siempre lo he dejado claro, la revista no, es una revista que queda al margen de cualquier partido político, que queda al margen de cualquier ideología o filiación, de hecho, en la Asociación Cultural de Córdoba hay personas que son afines a todos los colores, como yo suelo decir, no nos preocupa eso, no es una revista que se centre en lo político, sino que se centra en los intereses de nuestra tierra, independientemente de quién esté gobernando, independientemente de quién esté en la institución en un momento determinado, porque eso va variando, pero claro, hay cosas que son las que son, y esas son las que nosotros intentamos a veces, de alguna forma, más que denunciar, resaltar para que de alguna manera puedan corregirse o que puedan mejorarse en un futuro. Y después de esa reflexión, siempre con una crítica constructiva, siempre con ese tono reposado, calmado, que además caracteriza a esta revista Aires de Córdoba, tenemos una cantidad de artículos sobre la iglesia de las esclavas, por ejemplo, o sobre el pósito de Montalbán, es decir, tanto la capital como la provincia, muy involucrados en esta búsqueda de conocer Córdoba, no solo la Córdoba, digamos, que habitualmente se exporta, sino la Córdoba real, que está llena de rincones, y nos da la sensación, cuando leemos Aires de Córdoba, Francisco, de que Córdoba es inagotable, es una fuente que nunca se acaba. Córdoba es inagotable, y tú bien lo has dicho, o sea, el carácter de la revista es un carácter reposado, aunque en un momento dado podamos ser críticos, no vamos buscando la polémica, ni vamos buscando tampoco el desprestigiar a nada ni a nadie, sino lo que queremos es el bien de nuestra tierra, independientemente, como te he dicho, de cualquier ideología, ¿no? Entonces, como bien dice Córdoba, entendemos que es inagotable. Hay muchos rincones, hay muchos espacios, hay muchos recursos que ofrece nuestra tierra que no están todavía suficientemente conocidos, que no se están vendiendo de manera adecuada, y que podrían ser una fuente inagotable a nivel económico, a nivel de desarrollo para nuestra ciudad, que no lo está haciendo, desgraciadamente, o sea, que es algo que nosotros continuamente estamos llamando la atención, y además, por otra parte, también entendemos que gran parte de ese patrimonio, y hay un artículo que hemos querido también reflejar en esta ocasión, por parte de un colaborador espontáneo que nos lo hizo llegar, en el que se muestra que gran parte de ese patrimonio se ha ido perdiendo porque no se ha valorado adecuadamente, porque quien pudo haberlo puesto en valor en su momento, quienes estaban en las instituciones en un momento determinado, por lo mejor estimó que era más importante dedicarlo a otros ministerios que a poner en valor ese patrimonio para que pueda generar recursos para la ciudad. Entonces, todos hemos asistido en la última década al boom del ladrillo, el tema del boom inmobiliario, y el boom inmobiliario, independientemente de los recursos que haya generado para ciertas empresas, para ciertas personas que se han dedicado a esta labor, que nosotros respetamos, pero también hemos visto que ha hecho mucho daño en mucho de ese patrimonio que se encontraba en el subsuelo, y que no ha sido adecuadamente protegido, que se ha perdido, y además una vez que se pierde, eso ya se pierde para siempre, un patrimonio que llevaba ahí muchísimos siglos, y que de alguna forma, si se hubiera aprovechado y se hubiera puesto en valor, como tantas y tantas cosas que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia de nuestra ciudad, pues creo que hoy día podrían aportar unos recursos potenciales muy valiosos, muy interesantes, que no se están aportando. A veces nosotros mismos nos preguntamos cómo una ciudad, con los recursos que tenemos, con la historia que tiene Córdoba, que no tiene Parangón en toda Europa, yo creo que es una de las ciudades desde un punto de vista histórico más importantes del mundo, que se puede comparar a las más grandes, ¿cómo es posible que incluso en la situación geográfica privilegiada que tiene la ciudad, no sea una ciudad mucho más desarrollada, una ciudad mucho más próspera de lo que es? Pues posiblemente pensamos que algo no estamos haciendo bien, tenemos que hacer autocrítica a los cordobeses, y tenemos que pararnos a pensar, a ver qué podemos mejorar, qué podemos hacer con nuestra tierra, sobre todo ahora en los momentos que estamos viviendo, yo creo que toma más protagonismo que nunca el sacar partido a eso que tenemos, que además es diferenciar respecto a otras muchas ciudades, no solamente de España, sino de Europa y del mundo, y yo creo que se le puede sacar mucho más rendimiento del que se le ha sacado hasta ahora, y eso es algo que tenemos que reflexionar sobre ello a nivel empresarial, a nivel social y a nivel institucional. Completamente de acuerdo, me estaba acordando de Ategua, por ejemplo, es una muestra de cómo, sí, ha cambiado la situación, ya no nos encontramos esos destrozos que están muy cerca, por desgracia, en el tiempo históricamente, hace dos días, como quien dice, y lo cierto es que esta reflexión que tú haces, Francisco, ya está en los propósitos por parte de las instituciones, por parte de los partidos políticos, sin embargo, yo me pregunto si del dicho al hecho se ha conseguido, la voluntad no la discuto, pero yo sí te quería preguntar, por ejemplo, por cómo se ha presentado este año Córdoba en Fitur, se ha intentado precisamente poner en valor o traer a colación aspectos de una Córdoba como la Córdoba nocturna, la Córdoba de la provincia, una Córdoba menos típica, no sé si a tu entender esto se ha conseguido, si se ha dado un pasito más en ese reconocimiento de la ciudad como lo que se merece, como bien has dicho, una de las más importantes del mundo. Qué duda cabe que todo lo que sea promoción de la ciudad siempre va a ser positivo, nosotros lo vamos a alabar y vamos a apoyarlo en todos los ámbitos y todo lo que podamos, dentro también de nuestra escala como una pequeña asociación cultural que somos, pero que lógicamente también podemos aportar nuestro granito de arena para dar a conocer nuestra tierra y para también alzar nuestra voz en este sentido. Ya te digo que todo lo que se haga es poco, desde las instituciones, desde los partidos políticos, nosotros reconocemos que hay un interés en que, porque claro, al fin y al cabo nos afecta a todos, pero una cosa es el interés, otra cosa es que efectivamente se consigan los objetivos que se pretenden. Se está consiguiendo, hasta ahora desde luego se ha avanzado, tenemos que decir, no nos gusta ser negativos, hay que ser siempre positivos y mirar hacia adelante. Se ha avanzado en los últimos 20 años, que más o menos es el tiempo que lleva la asociación cultural desarrollando su labor, hemos estado pendientes de lo que ha ido ocurriendo en estos años, pues sí, podemos decir que estamos bastante mejor que hace 20 años. Hoy día la ciudad, desde un punto de vista cultural, ha ganado peso, ha ganado también entre la ciudadanía, todo lo que es la cultura. Yo creo que la ciudadanía está mucho más mentalizada y valora mucho más estas cosas, pero todavía nos queda un camino muy grande por recorrer. Hay que acelerar el ritmo, hay que apostar decididamente por todo lo que es la cultura y también todo lo que es el turismo cultural en nuestra ciudad, porque ya el tiempo se nos está agotando y hay que hacer muchísimas cosas, hay mucho todavía por hacer. ¿Se podría haber hecho más? Sí. ¿Se ha hecho? Se ha hecho bastante, pero no es suficiente. Y eso es lo que nosotros continuamente estamos reivindicando, que hay que hacer muchas más cosas y hay que hacer cosas mucho más efectivas de las que a veces se han hecho y se han trabajado desde las instituciones y desde las empresas. Entonces, esa es nuestra postura, aplaudir todo lo que sea positivo, pero siempre pidiendo más y nunca conformándonos con lo que tenemos, porque es obvio que todavía la ciudad no está llegando a los niveles de desarrollo económico que podría tener y, sobre todo, no está aprovechando ese recurso tan inagotable y tan fantástico como es todo su patrimonio, toda su historia y todo lo que es la situación geográfica en la que se encuentra Córdoba. Por suerte, como decíamos, nos quedamos con que la voluntad está ahí, con que ya está en los programas, ya nos hemos dado cuenta, parece mentira, pero nos hemos dado cuenta de que Córdoba tiene muchísimo que ofrecer y hay muchísimo de donde sacar y no solo exportar, sino también que los cordobeses disfruten de la ciudad y por eso decíamos en la revista tenemos tantísimos artículos sobre, ahora me viene a la cabeza el alminar de San Juan, tenemos muchísimos aspectos, rincones que seguramente algunos desconocíamos. Incluso también mantenéis vuestro apartado de efemérides y esas pequeñas secciones, ¿verdad? Por ejemplo, está también la presencia de José María Ocaña Vergara, ese académico numerario que ya os deseaba en el 150, larga vida, y que en este número vuelve a haceros ese reconocimiento, a deciros que la labor que estáis haciendo es encomiable. Yo entiendo que no trabaja uno para que le den el golpecillo en la espalda, como se suele decir, pero que anima, ¿no? Y debe ser alentador el ver que las personas que participan en la revista, las personas que la leen, se dan cuenta del valor que tienen. Sí, hombre, José María es miembro de nuestra asociación desde hace ya muchísimos años, uno de nuestros socios más antiguos, y claro, lógicamente a él todo este tema le apasiona, él ha sido siempre un gran defensor de la cultura cordobesa y, por supuesto, la aportación que él desarrolla en el Senado de la Asociación, pues es muy importante, es fundamental, ¿no? Pero precisamente esa es un poco la idea, o sea, que haya personas que tienen un nivel alto en cuanto a conocimiento de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra historia, nuestra ciudad, para, de alguna forma, de la manera más generosa posible, transmitirlo, lo que te he comentado antes, transmitirlo para que se conozca, decir cosas que no se saben o que el ciudadano no sabe, pues simplemente para que las sepa. Y esto yo creo que es una labor que si se realiza de manera constante, más tarde o más temprano, pues va dando sus frutos. Porque cada vez somos más conscientes de lo que tenemos y nos vamos dando cuenta de que a esto hay que sacarle más rentabilidad, de que esto tenemos que explotarlo, porque ya hemos visto que en Córdoba hay muchas cosas que no funcionan como se esperaban, la industria por algún motivo no está funcionando adecuadamente, nunca decimos que haya que cerrar la puerta a la industria ni a nada, hay que tener las puertas abiertas para todo, pero sí sabemos que la industria cultural, la industria del turismo cultural de nuestra ciudad está aún todavía virgen, está casi sin explotar y hay muchas oportunidades de negocio que poco a poco yo creo que muchos empresarios se van a ir dando cuenta, las instituciones van a ir apoyando cada vez más eso y como bien dice, pues por lo menos ya nos estamos dando cuenta de que por ahí van un poco los tiros y que hay que hacer mucha más fuerza de la que se ha hecho hasta ahora y estar un poco al nivel de otras ciudades que han convertido todos estos recursos, aprender de ellas y que hoy día son ciudades prósperas a nivel europeo y que se están basando básicamente en esos recursos culturales y patrimoniales que tienen y yo creo que Córdoba puede seguir un poco esos modelos de ciudades como Florencia, ciudades como Venecia o incluso París, porque tiene recursos suficientes para ello. Y lo hace gracias a aportaciones y al trabajo decíamos antes incansable, invencible de moral, como decía Víctor Manuel, de la Asociación Aires de Córdoba. Francisco, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado una vez más y como siempre te esperamos para cuando haya novedades, cuando tengamos más números que disfrutar de una revista que por cierto es gratuita, que tiene difusión, que podemos encontrar incluso en PDF, en Internet, si no tenemos acceso a ella, en la versión impresa. Te damos las gracias, como digo, Francisco, y si te apetece podemos quedarnos viendo unas imágenes de esa segunda bienal en microfono, Mato. Pues muy bien, estupendo y muchas gracias por invitarme una vez más a vuestro programa. Muchísimas gracias a Francisco Arenas, presidente de la Asociación Cultural Aires de Córdoba. Nosotros nos vamos a quedar un ratito viendo esas imágenes de esa exposición que podremos disfrutar, antes lo hemos dicho, hasta el próximo 10 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!